El día 23 de septiembre cumplimos 65 años de la declaratoria de ciudad de la creación del Honorable Consejo y es el día de la bandera municipal además. Comenzamos los actos por la mañana, 8 y media en la recepción de la municipalidad vamos a recibir a las autoridades y a las 9 va a comenzar el acto oficial frente a lo que es el monolito de los 150 años de la ciudad que está ubicado en calle San Martín, esquina Yrigoyen. Y a las 11, también celebrando sus 65 años, el Consejo hace su acto. Y por la tarde tenemos un desfile paseo organizado con las comunidades educativas de la ciudad que ellos en cada nivel se van a ir refiriendo a de qué manera está organizado esta celebración que va a ser muy linda y queremos que toda la ciudad participe por eso lo hicimos en un horario muy accesible para que la ciudad esté de fiesta. Bueno, ¿qué va a estar pensado para el acto de la mañana, el acto de la tarde? Bueno, a la tarde va a ser un desfile, como dijo Nidia, con todas las comunidades educativas. Vamos a empezar con el nivel inicial, el nivel inicial tanto de gestión pública y privada, los jardines independientes, es decir, aquellos que tengan personal directivo, van a participar y van a hacer una fiesta de colores. Cada jardín va a elegir el color que quiera o que lo represente y con eso va a formar algún tipo de murga, van a participar con elementos, con globos, es decir, cada institución elige los elementos que quiera para poder hacer el desfile. ¿Y el Jardín San Gabriel ya está participando, está trabajando en eso? Sí, el Jardín San Gabriel coordina un poco el nivel, nos toca coordinar el nivel. Participamos 7 jardines de la ciudad, privados y públicos. Bueno, ¿en qué consiste un poco o por qué se eligen los colores? Ya lo tienen más o menos designado. Bueno, con respecto a los colores, es únicamente, como dijo la compañera, es para nivel inicial. Esto es una movilización que realmente abarca todos los niveles y modalidades y con respecto a las escuelas primarias, nosotros estamos abocados a un tema. A través de los desayunos de trabajo, se han lanzado los dispositivos para que cada escuela elija, de acuerdo a su identificación, de acuerdo a su historia institucional, un tema. Por ejemplo, yo digo el mío, con respecto a la escuela Manuel Belgrano, nuestro tema es educación. Así que hay una gran movilización, una gran movida, van a participar todos los niños de primero a séptimo grado. Canal 4. Y comienza este desfile y esta murga, como lo dijeron las compañeras, con alegría, con color, con brillo, con la escuela Berta Guzmán, que ellos van a encabezar con una rica murga, integrada por los alumnos de la institución. Bueno, y al CEF le toca un poco coordinar lo que es los secundarios, los chicos de las jornadas. Sí, así es. Los profesores de educación física del centro, es decir, nuestra institución, está abocada básicamente a todo lo que tiene que ver con la coordinación de los desplazamientos que se van a realizar. Todo el desfile va a comenzar desde el calle Salta, por calle San Martín, bueno, en el orden que fueron explicando mis compañeras, la batucada de la escuela Berta Guzmán, los jardines de infantes, luego las escuelas primarias con las distintas temáticas, y también se van a articular las escuelas secundarias que participaron en las jornadas. Así que va a ser un movimiento bastante interesante, va a estar musicalizado, también se va a explicar brevemente cuando pasen por la municipalidad, las escuelas van a explicar brevemente por qué eligieron esa temática, como explicaba Lili, que los identificó. Es decir, que bueno, la verdad que va a ser una fiesta muy importante. ¿Cómo va a ser el recorrido del desfile? Vamos a partir de calle Salta, vamos a estar todos concentrados, y van a desfilar por calle San Martín hasta calle Entre Ríos. Las temáticas van a estar identificadas por estandartes, que los van a llevar los alumnos del profesorado de Educación Física, como para que las personas, todas las personas que estén viendo este desfile, puedan entender de qué se trata y a qué se refiere esa temática que eligieron. También pueden participar las familias, de los alumnos, es bastante abierta la participación. Por último, agradecimientos. Agradecimientos, primero a toda la comunidad educativa del CEDE, que se prestó para colaborar en la organización. Déjame aclarar que ese mismo día, en el Consejo, va a hacer una mención al Centro de Educación Física por los 65 años, igualmente como la ciudad, 65 años de su creación. Invitamos a toda la comunidad educativa y a toda la comunidad de Villa para que pueda participar del desfile. Y déjame aclarar aparte que un reconocimiento especial a la Escuela Berta Gumán, la Escuela 2046, que va a participar con una batucada que la están haciendo muy linda. Gracias por ver el video.